Con cariño y admiración al gran compositor chileno Hernán Núñez Hoyarse En la historia de una mujer y un poeta del barrio bravo Y un poeta del barrio bravo fue en la cancha de la exaltación Donde quedaron prendados en la historia de una mujer Y un manantial de verso era su labio Donde se untó la bruma del cabronano Y un manantial de verso era su labio Ay ven cabronano si soy donatría Si hasta le sozorraba su melodía La musa del poeta fue su gran poeta Música 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 Música